Y como nosotros no somos periodistas que hablamos y tomamos distancia, no, no, acá asumimos las causas, quiero decirte, y vos también, que nos pusimos muy contentos por la actitud que adoptó el gobernador de Tierra del Fuego, que además no es gobernador de Tierra del Fuego, es de Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Atlántico Sur, que esa es la provincia de Tierra del Fuego, que es lindo decirlo así, para que se vea los dominios, que si este país no estaría colonizado, tendría Gustavo Melella. Gustavo Melella, muy buenos días, felicitaciones por tus declaraciones, por tu actitud frente al Comando Sur y a la presencia que hubo allá, y bueno, te saludamos desde acá, de salir por arriba, Jorge Manchinelli y Néstor Picone. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días para ustedes, toda la gente de la radio, y felicitaciones por el programa, que hace poquito comentaron y la verdad que viene muy bien hasta el nombre, hay que salir por arriba. Así que felicitaciones y todo lo mejor. Bueno, te agradecemos y sabemos de tu apoyo, pero bueno, contanos un poco cómo viviste esto, porque seguramente estas cuestiones tensionan en la isla y en todo el país. Lo que hizo este comandante del Comando Sur de ir a Tierra del Fuego, que se le dieran explicaciones. Bueno, nosotros destacamos... La industria tecnológica o la industria promovida es soberanía, tiene que ver con el empleo. Porque, y esto lo digo, porque muchos economistas se quejan de que hay que sacar los beneficios a Tierra del Fuego, que parecemos Drácula, que le chupamos la sangre a nadie. Nosotros le chupamos la sangre a nadie. Primero que la industria de Tierra del Fuego tiene un nivel tecnológico altísimo, por eso pudo hacer un acto de soberanía inmenso el año pasado, que es producir todos los respiradores artificiales que la Argentina necesitaba para poder responder en la primera ola de la pandemia. Aplicó al máximo su desarrollo. Pero se logró el objetivo poblacional. El objetivo ya está. Hoy somos argentinos, bien arraigados, que queremos nuestra provincia grande, nuestra provincia bicontinental, nuestra provincia extensa, que son las islas del Atlántico Sur, que es el Atlántico Sur, y que es la Antártida y las islas grandes de Tierra del Fuego. Pero como bien vos decís, y vuelvo al título del tramo de ustedes, nosotros queremos salir por arriba. Nosotros sufrimos muchísimo las políticas de Macri de los últimos cuatro años y del ex gobierno provincial. No solo por el acuerdo por Adonis Duncan, que fue como un puñal que se le clavó al país y a la provincia, y el silencio cómplice del gobierno anterior, sino porque se desmanteló la industria nacional y en eso atentó con la industria de Tierra del Fuego. Pero vuelvo al título que decía, nosotros deseamos salir por arriba, es por eso que cuando nosotros decidimos participar en las elecciones, queríamos tener un plan de desarrollo. ¿Cómo salimos adelante? Y ahí trabajamos con una gran persona para mí, una de las personas más capaces que tiene nuestro país, que es Mercedes Marcó del Pond y su equipo, y planteamos lo que nosotros llamamos la ampliación de la matriz productiva. Es decir, nosotros queremos crecer, queremos desarrollarnos. ¿Tenemos la industria tecnológica? Sí. ¿Tiene que seguir? Sí. Sí, en eso estamos trabajando para la extensión del subrégimen. Pero no basta. ¿Y por dónde vamos? Vamos por otro acto de soberanía, que es industrializar los hidrocarburos, gas y petróleo, Tierra del Fuego, la segunda cuenca gasífera más importante del país. Hoy todo el mundo tiene los ojos puestos en vaca muerta. Y yo me alegro. Me alegro porque eso nos obliga a nosotros a tener que repensar la estrategia de qué hacemos con los hidrocarburos. Los hidrocarburos son de los poinos y tenemos que industrializar. Y estamos a muy poco de poder lograr un sueño para Tierra del Fuego, que es industrializar gas e industrializar petróleo. Porque nosotros mandamos el gas a otros lados, a otras provincias, a zonas donde se industrializa. Y eso tiene que ver con ampliar esa matriz productiva. Otro eje de ampliación de la matriz productiva es el polio logístico antártico. Nosotros somos el lugar más cercano. Y hoy Gran Bretaña y Malvinas, por eso digo que no son nada inocentes, Chile en Punta Arenas, quieren quitarnos ese lugar. Nosotros tenemos ese lugar estratégico de llegada a la Antártida, donde tenemos que abastecer a los científicos del mundo, al turismo del mundo que vaya. Y en eso Ushuaia es el lugar indicado y lo estamos trabajando muy bien con el ministro Rossi, con el ministro del Interior Guadalupe Pedro, digo, con Meón y con todos, porque entendemos que ese es un lugar también de desarrollo y de generación de empleo. Después, otro eje o otro polo, como decimos nosotros porque le hemos puesto polo a esto, pensando en el polo sur, es la pesca. Tierra del Fuego está en un lugar fantástico, pero hoy, perdón la expresión que me hace muy vulgar, la de pasar. Tierra del Fuego no tiene una incidencia en el desarrollo pesquero, no la tenía. Y en eso estamos trabajando, no solo para la pesca mágica, artesanal y productiva de mejillones, entonces en el canal de Biblia, que es lo que todo el mundo mira, sino en las costas nuestras. Pero una pesca que se dé valor agregado en tierra, donde realmente se genere más empleo, donde sea un acto de soberanía también, porque el mar es nuestro, y en eso estamos trabajando también muy bien con el gobierno nacional. Hemos hecho por primera vez, después de muchos años, junto a la UNIDET y junto a otros, estudios reales de las posibilidades pesqueras. Pero también, para nosotros es importante, y bien, vos decías, somos la única provincia que hay una isla en la Argentina, ¿no? Y realmente el desarrollo portuario es el gran desarrollo que se viene. Por eso, decía, ahora estamos en pleno proceso de licitación para adjudicar la ampliación del muelle de Ushuaia, el polo logístico antártico, pero también Río Grande. Y ese desarrollo portuario que tiene que ver con el comercio que llega, de insumos, pero también con todos los servicios navales que uno pueda brindar, ¿no? De asistencia a embarcaciones, de reparación, de lo que sea. Y eso también es otro de los puntos. Otro punto es la industria del conocimiento, y así les puedo enumerar varios que Tierra de Pueblo. Tierra de Pueblo tiene muchísimas posibilidades productivas, ¿no? Y hay que desarrollarlas, porque necesitamos generar empleo. Nosotros hemos perdido muchísimo empleo en los últimos años, gracias a Dios, lentamente vamos recuperando, pero somos una de las provincias de mayor índice de desocupación, y eso a nosotros nos preocupa. Nosotros no les quibamos a charlar y a discutir sobre la pobreza y la desocupación, pero la única manera de lograr ascenso social, la única manera de generar distribución justa de la riqueza es con el empleo y con un Estado fuerte. El Estado de Tierra del Fuego, como en el país, en el gobierno de Macri y en el gobierno anterior, era un Estado débil, ¿no? Porque, en la verdad que yo siempre digo que no era casual. Cuando vos tenés un Estado fuerte, un gobierno fuerte, una población fuerte que se planta y reclama y defiende su soberanía, no es lo mismo cuando vos tenés un gobierno cómplice que hace silencio y acompaña las medidas que favorecen al otro, ¿no? al invasor. Entonces, para nosotros el plan de desarrollo es salir por arriba también, por eso insisto, no es salir con lo mismo de siempre, sino que vamos por mucho más, y esto la verdad es que lo venimos trabajando muy bien con el gobierno nacional. Y a la hora de buscar aliados estratégicos, nosotros lo hemos dicho siempre, no es lo mismo unos que otros. Nosotros tenemos muy claro quiénes queremos como aliados estratégicos para nuestra provincia. Gustavo, la verdad que este escúchulo no daba abasto para anotar la cantidad de títulos y de cuestiones que vos planteás en el desarrollo. Este programa, como bien lo reconoces y de alguna manera nos seguís, aunque sean por los grupos y los envíos que hacemos, lo que pretende es abrir el micrófono para que se escuchen estas cosas y no constreñirte a que lo tengas que resolver en 10 minutos, como sería una nota periodista. Así que nosotros nos comprometemos a que vos puedas desarrollar en un espacio, en este programa, estos proyectos, porque lo peor que puede pasar para la política es que se invisibilice. Tierra del Fuego está invisibilizada, nosotros mismos nos dejamos ganar y por suerte hacemos contacto con vos por el tema del Comando Sur, de Feller y todo lo demás. Pero nuestra intención era enterarnos y que vos puedas hacer visibles. Ojalá otros medios, amigos, también tomen como eje las políticas que hay que desarrollar en Tierra del Fuego, porque es medio país, como dice Jorge Macchinelli. Una pregunta muy chiquitita, como para cerrar, me da lástima tener que cerrar, pero bueno, esto es un programa de radio y que además necesitas más tiempo y lo vamos a buscar para que lo tengas en este programa. Una de las actividades que hacemos, vos sabés que la mayoría de los militantes que son columnistas en este programa integran la Internacional Progresista. Y este año, gracias a las gestiones de hoy, Alicia Castro, se logró que se haga la Cumbre 2021 en Tierra del Fuego. Dame un título de eso y no te molesto más, seguramente estarás muy ocupado. Sí te vamos a abrir espacio para cuando vos puedas y cuentes tranquilo todos estos proyectos que planteás. No, bueno, la verdad que es gracias, Alicia. Nosotros con todo cariño decimos a la tía Alicia acá, pero es gracias, Alicia. La Internacional Progresista es ese espacio donde uno renueva permanentemente su esperanza y su compromiso. El capitalismo con esto del COVID ha estallado por el mundo, ha estallado por el aire. Entonces creo que hay otro planeta, otro país, otra provincia que va por lo social, que va por el socialismo. Y creo que tener la Cumbre acá en Tierra del Fuego, bien al sur, pero bien en el centro de nuestra patria, es un gran mensaje de esperanza y de compromiso de que se está construyendo desde distintos lugares, algunos lugares más pequeños, otros medianos, otros más grandes, del lugar que estemos, otra humanidad. Entonces creo que va a ser como un gran grito, un gran mensaje de esperanza para la humanidad a la Cumbre de la Internacional Progresista. Nosotros estamos más que agradecidos porque hayan considerado la Tierra del Fuego, pero sobre todo estamos agradecidos y felices de poder participar. A nosotros nos renueva permanentemente las ganas y el compromiso. Porque si no es muy difícil, y hoy es muy difícil, en estos tiempos uno ve tantas cosas, tantos contrasignos de lo que uno piensa, desea ideológicamente que se desanimar. Y en cambio, la Internacional Progresista es ese espacio, insisto, donde vos todos los días te cargas combustible para seguir caminando y eso nos hace bien a todos. Así que felices y esperando a todos los que vengan, esperándolos como es el pueblo fueguino, que es un pueblo, a pesar de estar en la zona fría, muy cálido y muy hermano. Gustavo, muchísimas gracias. Y me quedo con lo de ampliar matriz productiva, industrializar la cuenca del gas y el petróleo, el turismo, la pesca, pero no la pesca solamente de esa que se ve en la televisión, sino la pesca que produce. No es eso, tantos temas, lo de Río Grande. Muchísimas gracias, Gustavo, por darnos este tiempo. Y en serio, nos comprometemos a que puedas ir desarrollando. No necesariamente porque te conviertas en noticia orgullosamente, como te lo digo, no como periodista, sino como militante del campo popular por tu actitud, sino para que puedas ir contando todas estas cosas. Hay que hacerla visible. Gracias, Gustavo. Será hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Un gran abrazo.